Es el ejemplo que además se pone durante el debate en el cese del 93. Un uxoricida, el que mata a su esposa o a su esposo, ¿no? El uxoricida. No está en la lista del 117, es decir, yo no podría acusar a un presidente por asesinar a su esposa durante su gobierno. Pero un presidente que mata a su esposa tiene la capacidad moral para seguir gobernando un país, no pues, un presidente drogadicto, la drogadicción todavía es la única causal que queda de interdicción con el alcoholismo. Supongamos un presidente drogadicto, probablemente drogadicto, o traficante de drogas, resulta que no está pues en el narcotráfico en la lista por la cual se puede acusar a un presidente, un presidente narco, lo bajo pues por incapacidad moral, que es lo que me quieren decir los preclaros colegas que sostienen la tesis, ¿no? Singular, según la cual tengo que esperarme al final del gobierno, seguir siendo gobernado por un asesino porque no está en la lista del 117. Eso es lo que yo decía. O sea, tenemos que esperar hasta que 28 de julio siga mintiendo, siga haciendo estrategia. Un violador. El violador, resulta que el violador tampoco está en la lista, pues. No, el violó, pedófilo. No, tampoco está en la lista, entonces no lo puedo vacar. Por Dios. Clarísimo. No pueden asesinar la constitución de esa manera. Ni puede el tribunal constitucional hacer el papelón de darle una medida cautelar a un señor para que gobierne con una cautelar. Sí, no, 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 es una vergonzada. No puede gobernar con una medida cautelar. Correcto. Eso es un delivio. ¿Cuál es un delivio? Es el único presidente del mundo que se pasaría por ahí con su medida cautelar diciendo yo soy presidente porque unos señores que tienen el mandato vencido, ojo, seis de siete con mandato vencido, le dan una medida cautelar para que él camine con la calle con su medida cautelar. Impresionante. Pero como se dice, todo esto es delirante. Gracias. Está tratando de distraer a la opinión pública, pero esencial. Obviamente. Es lo que se dice en ese audio. Lo demás es literatura, mala literatura. Muy bien, clarísimo. Doctor Gersi, por favor, deme otra entrevista muy pronto. Muchas gracias. ¿Han escuchado al doctor Gersi? Bueno, más claro ni el agua, señores.